¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy vamos a ver un tema que muchos veo que están solicitando con detalle y es cómo poder hacer que tu copia de seguridad nunca se pierda, independientemente si instalas WhatsApp Plus, estilo iPhone, Forward, MB, Delta y un montón de versiones que por ahí van a aparecer y van a seguir apareciendo. Lo importante es cómo hacer que la nueva aplicación reconozca la copia que has creado en tu versión anterior. Así que hay un método 100% efectivo para que no importa qué versión instales, siempre tengas la copia de seguridad 100% protegida. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Para este ejemplo voy a mover una copia de WhatsApp Plus a WhatsApp estilo iPhone. Aunque el procedimiento funciona para cualquier WhatsApp hacia cualquier WhatsApp y máximo te va a demorar un minuto. Pero este video lo estoy haciendo un poco detallado para que no importe cuál sea tu caso, siempre vas a poder recuperar tus chats. Vamos a entrar a los ajustes, aquí en la parte de abajo, y vamos ahora a las opciones de chat. Esto es lo más básico porque lo vamos a hacer en cualquier aplicación. En cualquier tipo de WhatsApp que tengas va a ser igual. Vamos a entrar a las opciones de copia de seguridad y aquí se va a crear una copia de seguridad en la memoria interna. Este proceso, bueno en mi caso va a demorar bastante porque es mi WhatsApp principal, pero como te digo, lo importante aquí no es crear la copia de seguridad como tal, porque eso ya lo sabemos. Lo importante es que vamos a tener que descubrir en dónde se está creando esta copia de seguridad. Porque cada WhatsApp, Fowat, estilo iPhone, MB, WhatsApp Plus o cualquier otra versión de WhatsApp crea esta copia de seguridad en diferentes carpetas. Así que una vez que la hemos creado tenemos que ver qué hora es. Esta copia se ha creado a las 12 y 40 y hoy es 6 de julio de 2022. Así que vamos al administrador y vamos a buscar en el administrador de carpetas ¿Dónde es que está esta copia? A ver, voy a bajar un poco y aquí hay una carpeta que se llama WhatsApp. Vamos a entrar por si acaso para ver si es que en esta carpeta es donde está la copia. Siempre que entras a una carpeta WhatsApp, dentro hay una carpeta databases y dentro de databases está la copia. Pero esta que estamos viendo se creó el 26 de junio, el mes pasado, a las 12 y 3 de la mañana. Entonces, esta copia no es la que se acaba de crear en este momento ya que son 12 y 40 de la tarde. Entonces, esta no es la copia que estoy buscando. Entonces, vamos nuevamente a la raíz y vamos a buscar ahora dónde puede estar. Muchos WhatsApps van a la carpeta Android. Dentro de Android está la carpeta media, la cual contiene muchos archivos de diferentes aplicaciones de redes sociales. En este caso, aquí donde dice con WhatsApp, está la carpeta WhatsApp, que es la que está usando en este caso WhatsApp+. Y ahora vamos a la carpeta databases. Cualquier tipo de WhatsApp que tengas va a tener una carpeta que se llama databases y va a tener dentro todas las copias de seguridad que se hayan creado. Vamos a ver la última. En este caso, la última es 6 de julio del 2022 a las 12 y 40, que es justo la copia que estamos buscando. Y ahora si vemos el reloj, solamente han pasado 2 minutos, así que tenemos la seguridad de que esta es la copia que estamos buscando, ya que corresponde a la fecha y a la hora en la cual la acabamos de crear con nuestro WhatsApp que vamos a borrar. Entonces, vamos a cambiar de WhatsApp. Aquí tenemos las copias que este WhatsApp nos ha creado, pero solo nos interesa la última, que es la más actualizada. Y en este caso, no lo voy a mover como tal, lo voy a copiar, ya que si te das cuenta, solamente pesa 187 megas. Entonces, lo vamos a copiar. ¡Ay, no mames! Casi la mando a eliminar. Ten mucho cuidado al momento de copiar. Vamos a los tres puntitos y le vamos a dar a copiar. ¿Por qué copiar? Porque de casualidad no vaya a ser que por ahí la borremos sin querer, como casi me pasa. Entonces, vamos a las opciones de almacenamiento interno. Lo voy a copiar en un lugar donde sea fácil para mí encontrarlo. Voy a entrar a almacenamiento interno y aquí mismo lo voy a pegar, para no olvidarme que lo he dejado en la misma raíz del celular. Entonces, lo pego y ya está. Es muy importante que copies o muevas tu copia de seguridad de tus chats antes de desinstalar el WhatsApp, porque al desinstalar también se pueden borrar las carpetas y las copias de tus chats de WhatsApp. Y ahora sí, mi querido rufiancito, vamos a descargar un WhatsApp. En este caso, por ejemplo, va a ser el WhatsApp estilo iPhone. Voy a escoger para este ejemplo el estilo iPhone de Fowat. Así que el enlace, como siempre, lo dejo en mi primer comentario. Hacemos clic y vamos a descargar directamente desde Mediafire. Si es la primera vez que vas a instalar un WhatsApp, seguramente has tenido que desinstalar el WhatsApp anterior que tengas, ya sea el Plus, el WhatsApp normal o cualquier otro WhatsApp. Y aquí viene el detalle. Tal vez no solamente sea un problema de que la dirección, las carpetas donde se van a buscar la copia de seguridad en el nuevo WhatsApp que instales, son diferentes, sino que también existe la posibilidad de que al momento de desinstalar el WhatsApp que tenías anteriormente, el Plus, el normal, el Delta, el Forward, cualquiera, estos WhatsApps se hayan desinstalado y también hayan borrado las carpetas, incluida la carpeta Databases, que es la carpeta que tiene la copia de seguridad de tu WhatsApp anterior. Ah, y un pequeño paréntesis, mi querido rufiancito, no olvides seguirme en todas mis redes sociales como TikTok, Quai, Instagram y Twitch, donde siempre voy a estar comentando las últimas novedades de tus redes sociales favoritas. Y ahora sí, vamos a entrar al WhatsApp que acabamos de instalar y nos vamos a dar con la sorpresa de que no han cargado los contactos, los chats y tampoco los grupos no tienen ninguna conversación. Entonces no se ha reconocido la copia de seguridad por dos razones, porque tal vez la dirección de este WhatsApp nuevo es diferente o porque tal vez la copia de seguridad fue borrada al momento de que desinstalamos el WhatsApp anterior, cualquiera que haya sido tu WhatsApp anterior. Para solucionarlo, vamos a la opción de chats y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva copia de seguridad. Ah, pero tú me dirás, ¿para qué vergolachas una nueva copia? Para saber la dirección de dónde tenemos que poner la copia anterior. Vamos al almacenamiento, luego a Android, luego entramos a la carpeta medias, vamos ahora a encontrar nuevamente la carpeta con WhatsApp y ahora WhatsApp. Estamos viendo si es que tiene la misma dirección que el WhatsApp anterior y efectivamente tiene la hora de este mismo momento, 9 y 12 de la noche. Bueno, sí, tuve que hacer una pausa al momento de grabar el video porque tenía cosas que hacer. Pero esta segunda copia está ubicada en la misma dirección que el WhatsApp anterior y lo puedo corroborar porque es la misma hora en la que lo acabo de crear, 6 de julio a las 9 y 13 de la noche. Entonces ya sé a dónde debo mover mi copia de seguridad que había creado en el WhatsApp anterior. Pero aquí viene algo muy importante. Ya sabemos que debemos mover nuestra copia de seguridad que dejamos en la raíz, esta que está acá. Tenemos que moverla hacia qué carpeta. Y de hecho deberíamos apuntar para estar bien seguros. Vamos, en este caso es Android, vamos al media, a con WhatsApp, carpeta WhatsApp y carpeta databases. Aquí deberíamos mover, pero no lo vamos a hacer ahora, porque si lo hacemos ahora vamos a perder nuestra copia de seguridad nuevamente y tal vez definitivamente. Así que lo primero antes de mover es ir a las opciones de la aplicación, la nueva que hayas instalado, y vamos a las opciones de limpiar datos. ¿Por qué esto lo tenemos que hacer primero antes de mover la copia de seguridad? Porque cuando limpias datos, cuando borras todos los datos, no solamente borras los datos de tu cuenta para que puedas ingresar nuevamente tu cuenta de WhatsApp, sino que también estás borrando todas las carpetas de esa cuenta. Así que si moviste tu copia antes y luego borraste datos, al momento que vayas nuevamente a Android, media, con WhatsApp, vamos a ver que con WhatsApp ya no está la carpeta WhatsApp, ni dentro de databases, ni tu copia, obviamente. Así que no hagas esto. Lo ideal es primero borrar datos, y ahora sí, recién vamos a mover la copia de seguridad. Por eso es lo importante de haber guardado la ubicación, la dirección en la cual se va a crear, porque aquí no se crea la base de datos directamente, la copia, sino que se van a crear varias carpetas, y dentro de esas varias carpetas recién se va a crear tu copia. Entonces hay que restablecer la dirección de esas carpetas. Por eso, si recordarás, después de con WhatsApp, que seguía, menos mal lo apuntamos, y era, vamos a crear la carpeta que sigue, que en este caso es la carpeta WhatsApp. Listo. Ya creamos la carpeta WhatsApp dentro de con WhatsApp. Ahora entro a este WhatsApp, y aquí voy a crear la carpeta Databases. Listo. Esta carpeta Databases es la que va a contener mi archivo. Entonces, ahora sí, ya he restaurado las carpetas, porque al momento de borrar datos, se va a borrar la carpeta y la copia de seguridad que ya hemos movido. Entonces, como ya borramos datos primero, ahora sí, vamos a mover nuestra copia de seguridad que estaba en la raíz. Lo voy a seleccionar, y, bueno, en este caso, por si acaso, lo voy a copiar. Porque en realidad la copia de seguridad ocupa muy poco espacio. Tus imágenes y tus videos no es parte de tu copia de seguridad. Eso sigue en tu dispositivo y en su ubicación real. Lo voy a copiar en almacenamiento. Ahora vamos a la carpeta Android, luego a la carpeta Media, dentro de Media, a con WhatsApp, y aquí vamos a ver la carpeta que hemos creado. WhatsApp, dentro de WhatsApp, la otra carpeta que creamos, Databases, y aquí lo vamos a pegar. Una vez que le damos a pegar, ya tenemos nuestra copia de seguridad lista para que sea reconocida por el WhatsApp. Ya sea cualquier tipo de WhatsApp que quieras instalar. Entonces le vamos a dar a aceptar, y los procedimientos son similares, independientemente de qué versión instales. Voy a saltear esta parte. Y en algún momento, cuando ya terminas la instalación, ya te indica que tu copia de seguridad es reconocida. En este caso, como la he movido hace un minuto, ya me indica que esa copia que acabo de mover es reconocida por este dispositivo. Así que le vamos a dar a la opción de restaurar. Y listo, ya tienes tu copia de seguridad completamente restablecida. Lo que sí te quiero aclarar es que todo este video me ha salido un poquito largo, pero si eres detalloso, te vas a dar cuenta que, en realidad, el procedimiento solamente demora 30 segundos. Lo que he querido hacerlo un poquito más largo es para que se pueda entender cómo es que lo vas a poder solucionar fácilmente de la forma más detallada posible. Y espero que este video te haya servido mucho. También te recuerdo que en cualquier momento puedes pedirme los temas personalizados que quieras. Así que si tienes un tema que te interese, déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!